9 y 30 de la noche en presencia de nuestras autoridades Lotería Santander y La Perla lo tiene todo damos inicio al sorteo número 10, 18 para hoy miércoles 3 de agosto del 2022 y el número ganador para Colón anoche es 7, 0, 5, 5, repito el número ganador es 70, 55 le preguntamos a nuestro delegado es correcto el número ganador 70, 55 felicidades a todos los ganadores no olvide jugar nuestro raspa y listo en los puntos de venta La Perla feliz noche